El fotógrafo levanta la cámara, la reina Sofía lo ve y coge del hombro a sus dos nietas. En ese momento aparece la reina Leticia y se interpone entre las tres y el fotógrafo. Se acerca a su hija Leonor que retira la mano de su abuela. El rey Felipe asiste a ese momento con gesto serio y habla con su esposa ante la mirada también seria del rey Juan Carlos. A la salida de la iglesia la reina Sofía lo vuelve a intentar. Busca una foto con sus dos nietas, de las tres solas. Y la reina Leticia no se aparta en ningún momento de sus hijas. La reina emérita finalmente desiste. Esta visita de los reyes a Palma el domingo de resurrección termina con una imagen de la familia real al completo. La reina Leticia no se aparta en ningún momento de sus hijas.